¡Opa! ¡A bailar con Sol Bandis! ¡Así! ¡Hola Conectados! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien, al igual que yo me encuentro el día de hoy. Bueno, les cuento que hoy estaba pasando por el parque para grabar un nuevo Conectados Con y me encuentro con el grupo Ritmos de mi tierra que estaba haciendo una presentación, que las amo, ya saben que bailan hermosas. Bueno, en todo caso, vamos a ver cuál es la razón de esta presentación y cómo les fue. ¡Hola María José! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Bien! Bueno, cuénteme, ¿qué es lo que están realizando aquí en el parque? Estábamos realizando un video, ya que fuimos invitadas a un festival internacional en Ecuador. Bueno, cuénteme, ¿qué es lo que están realizando aquí en el parque? Bueno, en este momento estábamos haciendo un video para un concurso de Ecuador del balón folclórico Mushu Guiñari, algo así, en el que nos convocaron, necesitamos grabar un video para ver si pasamos a la otra ronda. ¡Ay, pero qué bueno! ¡Mamínate! ¿Cuánto ensayaron para este video? Pues, como dos semanas, creo, más o menos, dos semanas, pero el baile ya lo teníamos montado. Ah, pero bueno, menos mal. ¿Y qué aspira usted con esta invitación? No, pues que representara a Colombia, a Urrao, sí, ya que nos conozcan, vean nuestra cultura, nuestro folclor. Y, ¿cómo se llama la canción del baile? ¿Cuánto ensayaron más o menos? ¿Le gusta esa coreografía? Bueno, la canción se llama El Cuyo Enlatado, ensayamos aproximadamente tres semanas, y pues el baile a mí me parece lo más parchado de la vida, pero el traje la verdad no me gusta, no me gusta la verdad. Ah, pero bueno, eso por bailar se pone uno lo que sea, lo que se hace. Pero bueno, ¿y usted qué aspira con esta invitación? Bueno, yo creo que yo y todas mis compañeras aspiramos a poder pasar a la siguiente ronda y que reconozca a la Colombia más que todo por su cultura y no por tanta guerra que ha habido en este momento. Isa, cuéntame usted, ¿por qué le gusta bailar? Bueno, a mí me gusta bailar porque eso es otro medio de inspiración para mí, eso es la manera en que yo me expreso y la manera en que yo encuentro felicidad en mi vida. ¡Qué bechizo! Bueno, conectados, ya conocieron la razón por la cual estaban presentando en el parque, esperamos que les vaya muy muy bien y puedan pasar a la siguiente fase que están representando tanto al país como al departamento y más que todo a nuestro municipio. Y nosotros nos vemos dentro de ocho días. ¡Chao!